Cuando la tarde languide se renace a las sombras En la que tú los cafetales vuelven a sentir Escucharás esta canción de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el santo Manuel en su amargura Vas al cansado la noche moliendo café Cuando la tarde languide se renace a las sombras En la que tú los cafetales vuelven a sentir Escucharás esta canción de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Lo que tú quieras Vamos sin pinta Lo que tú quieras hacer con este amor Ay, mi corazón, Adrián, sin pinta ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!